Le pido disculpas, fiscal. La verdad, se me había acabado la batería. No puedo creer lo del allanamiento. Lo primero es averiguar por qué escapó. Qué está escondiendo. ¿Cómo vamos con la orden judicial para intervenir en el teléfono? Está en marcha, Amanda. Hay que esperar. Y, Patricio, por favor, más atento. Estamos a punto de encontrarlos. Por supuesto. Le reitero mis disculpes. Bien. Nosotros tenemos que ir a la fiscalía. Cualquier cosa que sepan, nos avisan. Cualquier cosa le llamo fiscal. También tenemos que ubicar a B. Morales. Ya le pedí a la gente de datos que me avise cualquier cosa. Esta vez le vamos a dar con todo. ¿Qué? Nada, ¿por qué? ¿Quién te escribió? Amanda. Patricio, discúlpeme por irme así tan abruptamente. Lo que me dijo me pilló de sorpresa. El desayuno estuvo muy rico. Gracias. Marta. Marta. ¿Qué está pasando, papá? ¿Me puedes explicar? Por favor, concentrémonos en el caso, ¿ya? Se te acaba la batería. Desaparece para juntarte con esa mujer. Vale, ¿me puedes decir qué le dijiste que la pilló tan de sorpresa? Nada. Además son cosas mías, ¿ya? ¿Te gusta? ¿Es eso? ¿Y si así fuera? ¿Es tan grave? Ella es una informante, papá, no tú, Polola. ¿No eras tú la que siempre me ha dicho que debo buscar a alguien? ¿Rehacer mi vida? Pero no con ella, papá. ¿Qué pasó con eso de que no teníamos que mezclar las cosas? ¿Vale solo para mí? Está bien, papá. Tení derecho a rehacer tu vida. Te merecí lo mejor. Pero esa mujer no es para ti, punto. ¿Qué es lo que tiene de tan malo? Ella es linda. Ella es una buena persona. Es una asesina, papá. Estuvo presa por meterle no sé cuántas puñaladas a su última pareja. ¿Acaso se te olvidó ese detalle?